El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, afirmó este jueves su desinterés en ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018, negando tajantemente que esa sea su intención. Durante el 2015 México ocupó el sitio número 22 en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, elaborado por el Foro Económico Mundial entre 136 países. El sector avanzó 22 posiciones, ya que en 2013 ocupó el lugar número 44. En América Latina, México se colocó como el más competitivo en viajes y turismo, superando a Brasil, Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina, entre otros. En los dos primeros meses de 2017, las gasolineras Oxxo Gas y 7-Eleven lideraron la lista negra de la Profeco por presentar diversas irregularidades, principalmente por no despachar litros de al litro. Por separado, las gasolineras Oxxo tuvieron 38 irregularidades y 7-Eleven 12, entre las que destacan diferencias de medición entre lo que se cobra y despacha, fugas, alteraciones electrónicas o bombas con errores. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, informó que 62 exfuncionarios de César Duarte, ex gobernador prófugo de la justicia acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, se han amparado para no ser detenidos. Corral advirtió a los exfuncionarios que no importa que estén amparados, ya que su gobierno hará todo lo posible para que se presenten ante el juez y aclaren la situación en la que dejaron al Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en México han desaparecido 32.236 personas hasta octubre de 2016 y han sido localizadas 855 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron 1.548 cadáveres. En su reporte también encontró que hay un incremento en los casos de personas desaparecidas en los últimos 10 años, puesto que en 2007 se reportaron 662 casos y para octubre de 2016 se denunciaron 3.805.